hola hola guapitos y guapitas bueno 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 que toca hoy pues hoy toca hacer el delantal vamos a hacer este delantal súper facilito súper monísimo de alta costura porque el delantal se pone y se quita no va conseguido en el seco se pone y se quita y es súper bonito con unos remates y unas cosas súper chulas y además bueno en este vídeo no lo vais a ver en este vídeo vamos voy a decir cómo se hace el delantal y en el siguiente vídeo os diré cómo se pinta vale pero en este vídeo vamos a ver cómo se hace el delantal y recordar que debajo del vídeo os dejo el enlace de la tienda donde podéis adquirir el kit con los patrones o sólo los patrones de esta muñeca vale los patrones del cuerpo del gorrito de las botitas de todo y eso que hay un reto venga vamos para dentro dentro vídeo para hacer delanterito mira voy a usar un algodón así finito veis que así si queréis poner un dibujo debajo para calcar lo puedes calcar perfectamente y también voy a usar pues un encajito chiquitín yo voy a usar este de hilo que es mira es que es súper bonito de un centímetro y ya está mira y un cuadrito de el delantal lo voy a hacer con un cuadrito de 25 por 20 lo pongo aquí 25 por 20 ya tenéis en el canal un delantal redondo que se lo hicimos a la lucha de primavera el año pasado si lo queréis redondo pues hacerlo redondo pero bueno yo estaba y lo voy a hacer cuadrado porque quiero hacer unas esquinas así así un poquito mejor hechas un poquito más elaborado vale bueno pues vamos a empezar con este cuadrito la que lo quiera más grande porque la más grande vamos a empezar doblando esta esquina más o menos un centímetro doblamos así con la plancha mirad para que las esquinas os quede bien y no se os doblen así que se os abran cogeis una aguja así y la apoyáis así bien para adentro para que la esquina no se os levante y ya la plancha es de aquí igual vale cuando ya tengáis las dos esquinas así bien planchadas vale ahora le dobláis otra vez venga hacemos el siguiente doblez y lo planchamos exactamente igual vale marcar bien las esquinas que esto necesitamos que esté bien marcaditas vale pero no se os queme la tela mira y ahora para que nos queden las esquinas super mega puliditas mirad desdoblamos esto un poquito y dejamos solamente una doblez veis solamente una doblez y una vez que ya tenemos esto dobladito en dos veces vamos a marcar justo esta esquinita vale la metemos así bien justo esta esquinita aquí ahí le hacemos un puntito le hacemos una marca vale vale ahora levantamos aquí y ahora unimos esta esquina con esta marca que habíamos hecho y ponemos ponemos esta esquinita justo en la marca vale y ahora marcamos esta esquina y esta tenemos las dos esquinas marcadas vale pues ahora le damos la vuelta derecho con derecho así vale derecho con derecho y veis la marquita que hemos hecho aquí vale pues esas dos marquitas quedarían unidas y la uniríamos con este doblez de aquí arriba ahí veis esa quinita pues unimos esto con esto lo recordáis no veis mira eso está todo completamente planchado levantamos esto lo dejamos con una doblez solo ponemos esquina con esquina marcamos aquí con un boli para tener la referencia no a lo aquí marcamos aquí y aquí y ahora que dejamos solamente una doblez pone unimos puntito con puntito y unimos puntito con puntito y esta doblez que se marca aquí veis que aquí se marca una doblez hacia arriba veis tiene que hacer la formita de piquito pues de esta doblez a la señal hacemos una raya y vamos a coser por ahí vale vamos a coser por aquí mirad ya está cosido y ahora solamente pues le cortamos este trocito y le damos la vuelta hacia adentro y nos queda mirad nuestro nuestro esquinita mirad veis mirad queda perfecta es una maravilla pues nada yo voy a hacer la otra esquinita y cuando la tenga así cosida dobladita vamos a pintar mirad yo voy a pintar ya directamente con esto cosido porque así ya al tener esto doblado pues yo ya tengo la medida del delantarito y puedo situar bien el dibujo si vosotras no fiáis hacer primero el dibujo y después hacéis las dobleces vale pero bueno como es un trocito de tela si no sale bien no pasa nada se hace otra vez y ya está ningún problema bueno ya que hemos pintado nuestros delantaritos vamos a coserlos mirad podéis hacerle unas tablitas veis quedaría así delantal podéis hacerles unas tablitas como vosotras queráis o podéis simplemente rizarlo hacerle un recito y ya está cuando ya guste el largo yo no quiero que quede muy largo porque así yo quiero que se vea el borde citó este yo para que me quede esto así perfectito lo voy a ir banal porque este encaje es muy chiquitín y se mueve bastante así que le pegamos así un hermanado bueno ahora os enseño cuando llegue a la esquina cómo lo vamos a hacer mira llegáis hasta el final así ahí justo hasta la esquinita y ahora le pegáis así una doblez para arriba y para el lado esto es muy fácil esto no tiene ningún misterio y ya cuando hayáis encajado el piquito sobre todo coserlo ahí que no se os vaya y ahora ya pues seguimos cosiendo lo vamos a coser con una puntada a ver taniquito voy se mueve el hilo madre mía yo que estoy cegada miras lo vamos a coser con una puntadita en zig zag con el bueno yo uso hilo transparente vale usar hilo blanco si queréis no pasa nada con hilo transparente pa 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 yo le voy a pegar una puntadita en zig zag porque me va mejor que la recta así que venga voy a hacer todo esto y ahora lo enseño esta la voy a hacer con unas tablitas así que marco el centro así y voy a hacer tablitas de un centímetro venga vamos a marcar de un centímetro si luego nos sobra o no nos hace falta pues la borramos y listo ya está vale mira esta era la central vale esta es la central unimos esta que está aquí con esta ay dios mio tengo una gana de sentarme pero sentarme eh unimos esta con esta y así vamos a ir uniendo todas las tablitas esta por ejemplo a ver que no quiero que quede muy junta una saltamos dos por ejemplo esto como vosotras queráis eh yo lo estoy haciendo así un poco a mi rollo esta por ejemplo estoy haciendo las tablas un poquito como van saliendo lo vamos a coser ya las tengo bien situadas vale pues ahora le vamos a meter un pespunte así por aquí vale para que no se nos mueva venga con una puntada recta y vigilando de que no pilles con la aguja de la máquina los alfileres despacito bueno y mirad ya tengo esta cosida y ahora esta la voy a coser con le voy a hacer un rizito vale así a un centímetro o así le meto así un hervanadillo muy fácil vale así vosotros que veáis el rizito que os guste esto para que no se mueva lo voy a voy a rematar aquí para el bies que le vamos a poner aquí cogemos un trocito de unos 12 centímetros y luego sobra de corta 12 centímetros por 5 le cortamos así un poquito esto con cinta y le vamos a doblar pues como un centímetro y medio y lo ponemos así vale este es el doblez ponemos derecho con derecho y vamos a poner nuestra costurita aquí así justo en el doblez y ponemos alfileres vale pues ahora vamos a coser para allá todo vale vamos a hacer así cierro para la cata y así y y aquí que ya le habíamos planchado esto habíamos quedado en que lo queríamos así de estrechito vale yo lo quiero estrechito le voy a poner aquí un alfiler para que no se me desvíe el tamaño mirad y aquí yo le quiero poner una cinta un lazo porque es que me encanta el lazo y como este lazo tiene es de uno y medio que es un poquito más ancho veis que el dobladillo este que le vamos a meter aquí lo vamos a doblar un poquito mirad esto lo doblamos así hacia adentro vale que ahora que nos quede así todo super pulido lo doblamos un poquito hacia adentro y la cinta mirad la cinta le vamos a pegar un doblez así así un poquito para poder engancharla bien y esto lo ponemos así esto lo doblamos hacia adelante y luego lo vamos a coser así esto luego ya vamos a poner un alfiler que no se mueva esto ya estamos haciendo ya ropita de ropita ya de alta costura esto si vemos que queda muy grande se recorta un poquito para luego meterlo hacia aquí dentro vale primero voy a situar el otro lazo vemos que esto tiene demasiado ves tiene demasiado dobladillo porque esto lo tenemos que coser justo veis justo a ras de la costura yo no quiero costura por aquí así que lo voy a coser a mano corto esto un poquito y ahora a coser a mano lo remetemos bien con la aguja y vamos a empezar a coser por aquí por aquí dentro pues ahora solamente nos queda coser todo esto por aquí y por aquí arriba vale pues con una puntadita pues lo más invisible que sea esto ya está cosido ya está rematado saco el hilo por aquí y corto bueno pues ya tenemos el delanterito hecho no me digáis que no es súper facilito y mirad qué bonito vale quedaría así y ahora le sacamos nuestro piquito y quemamos chicas ya está he hecho el delanterico mira qué cosita más facilita y más súper bonita y ya tengo ganas de terminar tengo ganas de ver la niña esta ya bueno el vestido ya habéis visto que he hecho otra muñequita porque primero he hecho esta de muestra y ya tengo vestida el vestido todavía no lo he grabado así que tengo que hacer otra muñeca para que veáis la grabación que ya lo habéis visto antes de este vídeo es que va todo así muy raro va todo así montado yo voy haciendo las cosas pero luego las tengo que ir empalmando mirad veis esto ahí lo ponemos así y aquí ya ay la pobre esta vaya pelo que tiene veis esto ya lo atamos aquí vale mirad ya tenemos nuestro bracito y ahora ya nos faltaría ponerle las manguitas aquí si queréis en esta parte le podéis poner le podéis bordar una no sé bordarle pues yo que sé una cadeneta alguna cosita porque en en los canales de youtube hay muchos canales de como se bordan cositas súper sencillas y no sé lo podéis hacer si queréis yo como día de tanto dibujo ya aquí no le voy a poner nada vale habéis visto que es súper súper chulo es un delantal monísimo lo podéis hacer redondito cuadradito como queráis pero ya los remates son ya más bonitos más delicaditos ya tenemos que ir haciendo ya ropita con más categoría eh bueno pues nada pues dejo eso que debajo del vídeo traéis enlace de la tienda y y ya está pues nada pues si os ha gustado el vídeo dame un like compartidlo suscribiros y todo eso todo eso y dale a la campanita que si no youtube no os ha avisado los vídeos que ahora voy a subir muchos vídeos venga hasta luego